Si te digo que si te engaño, ¿sabes? ¿Eh? Si te digo que si te engaño ¿Estamos todas? ¿Qué, perdón? ¿Te grabas de noche? Claro, coño Tendrás que poner una luz Sí, sí, eso se ve por detrás Se lo podrán coplar Esta también lo tiene Cuando tiene, la puedes comprar La ponen a la pantallita digital Para ver lo que está grabando Saluda ¿Ahora mismo a ti? A ti, sí Lo que no se ve después Se ve nada más que donde enfoca Ahora, 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 ahora Ahora ¿Cómo te puedes quedar? ¿Te puedes quedar con la tarjeta? Pasarte la tarjeta un momento en tu casa Y subirlo tú y editar tú los vídeos guapos Porque yo en mi ordenador no puedo, tío Pero bueno, si no quieres no, ¿eh? Si no quieres faena, no ¿Ahora no sabes mucho? Entonces te lo dejaré a pago O lo intentaré a prueba yo De Granada Hay mucho de todo Por todo De Granada, ¿sí? De Granada, sí A ver, sí Yo ya voy a ver 4 o 5 años Esta gente que ni te va a enterar Ni son muy raros Es que se hablan Esta es tan guapa Las... Esta es tan guapa Son muy suyas, ¿sabes? Yo va a mi tierra y entro en un baile Y en los 5 minutos ya conoce la vida Del camarero, del dueño del baile Aquí te miran de arriba a abajo, derecha a izquierda. Ey, o Ale, es lo más que te van a decir. Es que es una cosa que tú a lo mejor lo ves raro, pero es lo más normal del mundo aquí. Pues Manuel, vete para el norte. Me he tirado tres semanas y yo en Pamplona. Es que allí hace mucho frío y es peor todavía. Cuando entras a un bar, se me ocurrió a mí decirte para bajar hacia Valencia y me dicen sí, para ir para España, coge esa carretera y digo... ¡Hostia! Es un Pamplona, que es la barra. Ahora le he dicho España que España. ¡Epa! Ves tú si va a salir a grabación. Ves tú si va a salir a grabación. Sí, sí. ¡Epa! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Gracias!